¡Vamos a preparar unos ennat de garbantos especiados, ideales para el picuteo! Podéis usar un bote de garbanzos ya cocinados o ponerlos en remojo toda la noche y después cocinarlos hasta que se ablanden. Hay que escurrirlos y secarlos bien. Lo repartimos en dos bandejas y vais a hacer las dos versiones. Comenzamos con la versión salada. Añadimos aceite, una pizca de sal, cebolla en polvo, ajo en polvo y pimentón. Hay que mezclarlos bien y después dejarlos bien extendidos para que se cocinen mejor. Podéis usar la cantidad de especias que queráis, yo he puesto una cantidad orientativa, eso ya va al gusto, incluso podéis cambiarlas. Y ahora la versión agridulce. Le ponemos curry, a mí me gusta añadirle un poco de gallina en polvo, la miel y mezclamos bien para que se repartan todos los ingredientes. Los llevaremos al horno precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo. Los moveremos de vez en cuando. A la media hora empezaremos a controlar el tostado. A mí me han tardado unos 50 minutos. Eso sí, los que llevan miel se hacen antes, tened cuidado que no os pase como a mí, que aunque se me han tostado de más, están riquísimos, pero algunos se me han quemado. Y este es el resultado, una ennaz crujiente y muy deliciosa. Espero que os guste. Si hacéis la receta, mandadme una foto. ¡Que aproveche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!